Estoy tocando a tu puerta, porque vengo a reclamarte Y hay muchos que me dijeron que te paseas con tu amante, pero que eres mala amiga Mala amiga resultante, déjame achacarme algo, mira quien es el culpable Yo traté de aceptarte, y no quisiste aceptarlo, y me gustó como alegre Y cuando pude evitarlo, por ser un ojo alegre, tu lista que te aplicaste Seguro que te obligó, y no pudiste negarte, te le metiste en mi cama Tú también me traicionaste Deja de hacerte la ilusión, vamos ajustando cuentas No me diste el error, de que lo tomara en cuenta Lo que hacía en la cama Hay que ponernos de acuerdo, vamos ajustando cuentas Hay que ganar a dos, para que el caron lo sienta No hay que pelearnos dos o tres Busca el valor, busca el valor, y en los consientes ¡Ay chiquita! ¿Me lo quieres quitar? ¡Réptalo pa' acá! ¡Ahí te va! Vamos a jugarle un cuarto y a divertirnos tantito Vamos a decirle a todas que lo tiene muy chiquito Que no sirve para arranque A la dura un momentito Hay que apoyar a los mujeres y dejar al que nos mienta Hay que dejarlos sufrir, que llore y que se arrepienta Y que sepa valorarlo Que no nos crea su sirvienta Hay que ponernos de acuerdo Vamos ajustando cuentas Hay que dejarlos las dos Para que el cabrón lo sienta No hay que pelearnos nosotras Busquémonos Busquémonos Que no nos conciertan Y que nos consienta